Bien, nos llegamos, o salimos, mejor dicho, a recorrer las calles de la ciudad nuevamente. Estamos en el sector norte de la ciudad, puntualmente, en mi cursi modas. Ayer se dio el debut histórico de Lionel Messi con la camiseta del PSG. Imagino Messi ya volando para la República Argentina, en realidad para Venezuela, para la triple fecha de eliminatorias. Pero, la Messi manía, que se vive en Francia y en todas partes del mundo, por supuesto que se vive aquí en la ciudad de Arroyito. Arroyito no es la excepción. Y a horas del debut nos llegamos al local para consultar cómo viene el tema de la venta de la camiseta de Messi. Ya le damos las gracias a las dos por habernos atendido y empezar a charlar un poco de esto. ¿Cómo ha sido la demanda? ¿Qué es lo que le han pedido? Imagino que los deben haber saturado en cuanto a mensajes, llamadas y todo lo demás, ¿no? Bueno, hace ya tres semanas que la gente apenas salió y empezaron las publicidades de Messi en el nuevo equipo. Bueno, nos empezaron a escribir en el celular, que siempre nosotros tenemos todos los clientes ahí. Y bueno, nos empezaron ya a pedir contalles y todo. Antes de que se fabricara ya estaban pidiéndonos. Y bueno, la demanda fue grande, allá en Buenos Aires también, entonces tardaron un poco en llegar. Pero la semana pasada que ya llegaron fue increíble la forma que se vendió. Todos quieren la nueva camiseta de Messi. Tanto la azul como la blanca, pero la que más se vende es la azul, que es esta. Ahí está justamente, esta que es con la que debutó ayer incluso, con el número 30 atrás. Además, cuando la gente viene al local, imagino que viene cegada buscando la camiseta del PSG. Sí, sí, más que todos los niños, bueno, o sea, la llevan. Por ejemplo, camiseta de la selección argentina, porque ahí veo que tenés la del campeón de América, que también es... Sí, esta se vendió muchísimo, esta se vendió muchísimo, pero acá se vende sobre todo sin esto. Porque los niños acá vienen y la personalizan, le ponen el nombre, le ponen su número y le ponen acá lo que ellos quieren ponerla. Así que, generalmente, los niños acá vienen, pero sin la espalda, digamos, que tenga ya escrito. Porque, sí, o si no, se ponen directamente Messi y el número de ellos, ellos eligen. Pero, sí, lo primero que acá, bueno, había fútbol y todo eso también de Messi. Apenas ellos ven los botines, los botines, todo lo que sea de Messi, acá se vende muchísimo. ¿Y pasa por ahí también que te pidan la del Barcelona todavía de Leonel o ahora que pasó ya no? No, para mí ahora ya no. Más piden esta, sí. Más la del PSG. Más la del PSG, sí. Le vamos abriendo la del PSG para que la gente la vea, el detalle ahí. Primero que nada, si me recordás la dirección, el lugar donde están. Ricardo Boeto, 4.15. Bien, Ricardo Boeto, 4.15 y los horarios. De 9 y cuarto a 2 y cuarto, sino de 4 a 8 y media. Perfecto, ahí pueden comprar la camiseta entonces de Leonel Messi, la del PSG. Para adultos y niños. Para los dos, en esta semana están llegando las de niños. O sea que los niños pueden estar tranquilos, los chicos del barrio acá que ya van a tener el asunto. No, sí, aparte vienen acá, nos compran también, bueno, de aquel lado, de atrás de los rieles, vienen del centro. Tenemos clientes de tránsito y de Río Primero que les mandan. O sea que hacen delivery para todos lados. Exactamente, para todos lados hacemos delivery. De balnearia. De balnearia también. De balnearia, sí. Como tenemos todos chicos conocidos, el Cuti tiene muchos conocidos por el fútbol también. Entonces, bueno, vienen a repartir para acá otra cosa y nos llevan. Así que, sí, gracias a Dios de todos lados. Vamos al detalle acá, Oscar, con el escudito, la marca Jordan también, que es la sociedad con Nike, más la esposa. Está bien, así. O sea, una tela interesante, bueno, para que los chicos la puedan usar. Está bien imitada. Exactamente. La calidad es muy linda, sí. Así es, la réplica de la camiseta. Sí, es muy linda. Es muy linda. Uno la puede tocar y no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, no, no hay diferencia. Porque en realidad lo que pasa, y por ahí la gente no lo sabe, pero los talleres que hacen esta ropa deportiva son los mismos tanto para las marcas oficiales como para las réplicas. Lo único que cambia después es el estampado, que es lo que te cobra más caro a vos. Pero bueno, esa es otra historia. Chicas, yo les quiero agradecer muchísimo por haber, bueno, dejarnos acceder. No sé si le quieren agregar algo más. Sí, tenemos una camiseta para ustedes para que sorteen en el canal. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Esta se va al canal, obviamente a mí no me entra, a Hugo Chaboni tampoco, a Oscar tampoco, a mí Lizosa no sé. Pero la vamos a sortear y probablemente en un nuevo proyecto que se viene para el Canal 3. Entonces, espero que les vaya muy bien. Y les vamos a estar anunciando que nos han regalado la camiseta. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir también para acá, porque siempre por ahí van para el centro, cosas así. Bueno, en todos lados tenemos negocio y todos funcionamos. Es la idea, mostrar un poco. Gracias por a ustedes también. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Me llevo la de Messi, que debutó con esta. Ayer la mandó, hace un rato que llega desde Rianz, donde jugó el astro del fútbol mundial. Volvemos a Favari 6.50 y en cualquier momento volveremos a las calles de la ciudad.